Por ceniza te dará, esplendor, gozo por llanto, paz por temor, por ceniza te dará, esplendor, gozo por llanto. Bueno, quedé finalista del Premio Planeta, pero fue hace ya unos años, fue en el 2007. Lo que pasa es que la novela, digamos que cuando va a salir ahora publicada por una editorial grande y espero que con distribución en toda España, pues es ahora el 14 de noviembre, el final de La B Fénix. Pues es un poco una historia sobre la vida, una historia sobre la superación, sobre las dificultades que se encuentran las personas en el camino para llegar a hacer aquello que quieren. Entonces eso está narrado contando la vida de dos familias y sobre todo de Elena Lamarck, una mujer que en los años 50, en la época de Franco, pues intentó romper con los convencionalismos que entonces habían y hacer cosas que estaban, digamos, vetadas a las mujeres o por lo menos que era muy difícil que consiguieran hacerlas. Entonces es un poco ese camino que ella recorre desde su infancia hasta el final de sus días para conseguir los objetivos y las metas que ella se ha marcado en la vida. ¿Va a ser publicada entonces esta novela? Sí, vuelve a salir ahora publicada el 14 de noviembre en edición de bolsillo. Ha tenido dos publicaciones anteriores por dos editoriales también. Lo que ocurre es que eran editoriales más de ámbito local y en principio no había llegado a todas las librerías de España. Sí que a través de internet se podía leer porque ha estado en Amazon durante mucho tiempo y llegó al primer puesto. Pero bueno, cuando realmente va a llegar a las librerías es ahora. Estaremos pendientes de esa presentación. Entonces, un gusto, Marta. Muy bien, pues un saludo a todos los amigos del Iternauta, a todos los amigos de la cultura, a todos los amigos de la literatura y de todas las actividades que yo creo que enriquecen al ser humano. Un saludo a todos y un beso muy fuerte de mi parte. Muchas gracias. 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 Tentor, como por ya...